Hoy tengo el gusto de establecer un contacto virtual con don Fernando Serrati, ya todos lo conocen, queremos hoy escuchar un poquito su análisis, vamos a conversar con él de temas muy importantes, temas actuales dentro de lo que hace al área de la ganadería, así que ya le damos la bienvenida. Don Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va, Catiusca? Un placer estar contigo y con la gente allá en el campo, justamente te dije que hoy estaba viajando, estoy acá en Cordilleras, pero bueno, entiendo que estamos saliendo bien y estoy atento a lo que podamos ir hablando y analizando con gusto. Gracias, don Fernando, como siempre por la gentileza de tu tiempo, sabemos que tenés una agenda bastante apretada, pero que siempre estás también del otro lado a disposición para conversar y bueno, arranquemos hablando de esto que ya, bueno, no es una noticia nueva, no es una información nueva, pero que sí viene impactando de manera negativa todo lo que hace a la producción, al productor específicamente, los costos que tenemos actualmente, don Fernando. Y bueno, es una realidad que tenemos y lo importante sería, creo yo, que vamos a ganar más si analizamos el por qué está ocurriendo esto, si te parece. Claro, adelante. Bueno, yo te diría que nosotros estamos asistiendo a una degradación de la cadena de la carne en el eslabón más importante, desde mi punto de vista, que es el productor, porque es el que más genera trabajo, el que más invierte, el que más mueve, mueve toda la cadena. Bueno, yo te diría que esto se está dando porque el precio de venta que nosotros hoy tenemos es bajo, el promedio nuestro está en 4.840 dólares por tonelada exportada y nuestros estudios que venimos haciendo hace unos 5 o 6 años, la industria nos repasa de esos 4.840 dólares, nos suele repasar el 64% más o menos que es lo que hoy tenemos. Eso significa que para nosotros nos está quedando un precio neto de 3.10 o 3.100, o como se quiera decir, normalmente hablamos de 3.10, 3 dólares con 10 centavos para una carcasa de 245 o 250 kilos. Con 3.10, nosotros directamente no pagamos la cuenta. Entonces, el primer problema que tenemos es nuestro precio bajo, 4.840. ¿Y por qué tenemos ese precio bajo? Es la pregunta. Y la pregunta es por qué nosotros no estamos habilitados a los principales mercados de la carne y principalmente al principal mercado, al que compra el 30% de todas las carnes en el mundo, que es China. Vale decir, por una cuestión geopolítica, nos entramos a China y nosotros seguimos con precios bajos. El cálculo nuestro es que por lo menos estamos 700 a 1.000 dólares menos por tonelada exportada por no tener China, por no tener ese paraguas que compra y lleva todo. Entonces, ahí el primer problema es que no tenemos mercado y el segundo, el principal problema es que no estamos operando con China. El otro inconveniente que tenemos es la alta concentración. Y la alta concentración hace de que las industrias fijen precios, no por competencia del mercado, sino porque se ponen básicamente de acuerdo. Y eso es lo que demuestra la experiencia que tenemos porque abren los lunes y el mismo precio en todas las industrias. Y cuando dejan de comprar, dejan de comprar todos. Y cuando compran, compran todos, pero el precio es el mismo en cualquier industria. De Paraguay estoy hablando. Entonces, esa concentración hace que nos transfieran el 64% del precio de exportación. Cuando hubiera un mercado competitivo como es Argentina, ellos transfieren el 90% del precio de exportación al productor. Cuando es Uruguay, ellos transfieren el 71% al 75% del precio de exportación al productor. El caso Uruguay, transfieren con 700 dólares más que nosotros, entonces están recibiendo entre 80 a 4 dólares por res vendida en Uruguay. Y eso es lo que les está permitiendo a ellos avanzar, crecer, dinamizar toda la cadena y a nosotros nos está liquidando. Entonces, tenemos dos problemas, malos precios y una mala práctica dentro del mercado que hace que a nosotros nos estén transfiriendo mucho menos de lo que se transfiere en un mercado competitivo. No sé si fui claro con esto. Sí, fuiste muy claro, don Fernando. Y también aprovecho para consultarte, además de este factor precios que mencionas, tenemos otros factores como la sequía y las deudas también que existen dentro del sector. Me imagino que eso también impacta de manera negativa en todo lo que tiene que ver con la parte económica del productor. Claro, nosotros tenemos problemas climáticos en el norte del Chaco o en el norte de la región oriental, le hace Alto Paraguay, Boquerón, parte de Villa Aries, Concepción, Amambay, San Pedro. Estamos con una seca importante. Esto aumenta nuestros costos terriblemente porque tenemos que trasladar ganado o malvender ganado o dar de comer ganado. Y eso es gasto directo que va contra tu utilidad posible, que de encima es mala. Y en el sur estamos con exceso de heladas. Eso hace que el ganado también esté sin calidad de pastos o sin pastos directamente por el exceso de helada y la hacienda está empezando a parir y no está bien en estado la hacienda. Entonces vamos a tener repercusiones importantes. Ahora, el productor sabe lidiar con el clima. Yo creo que el clima es algo que tenemos desde toda la vida. Acá el problema está en los precios y el problema está en la forma de hacer el negocio como nosotros hoy tenemos. Creemos que llegó la hora donde el gobierno va a tener que definir el gobierno y la industria. ¿Vamos a desarrollar nuestro país o vamos a decrecer? ¿Vamos a degradar la cadena y vamos a seguir cayendo en el stock de hacienda como estamos cayendo? ¿Vamos realmente a reactivar la cadena o vamos a seguir como estamos? Eso es algo que el productor pregunta hace tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Son preguntas que necesitamos respuestas. Si vamos a desarrollar nuestro país, si vamos a seguir creciendo, que lo podemos hacer y no decrecer como lo estamos haciendo, entonces tenemos que trabajar en conjunto, buscar nuevos mercados y buscar que el funcionamiento del mercado sea más competitivo. Si el gobierno, ahí se le presenta otro problema al gobierno, si el gobierno sostiene de que no puede abrir China y tendrá que dar las explicaciones suficientes para argumentar esto, y pues entonces tendrá que compensar al gobierno porque los productores somos los que estamos sosteniendo esta mala política a nuestro juicio. A lo mejor me estoy equivocando, pero a nuestro juicio es una mala política no estar conectados, no tener relaciones diplomáticas con China, y eso nos está costando por lo menos 500 millones de dólares solamente al sector ganadero. Al sector sojero también, porque si China compra el 30% de las carnes, en materia de soja compra el 70% de los mercados. Entonces, lo que estamos subvencionando, lo que estamos pagando el costo por mantener con Taiwán, la relación con Taiwán, somos los productores. Bueno, si el gobierno cree que así tiene que hacer y tiene que compensar, tendrá que buscar con los aliados o con quien sea, ese es un problema del gobierno que tiene que entender que nos tiene que dar 500 millones de dólares al sector ganadero para suplir el no tener China y para poder seguir creciendo y generar más riqueza para el país. Don Fernando, yo recuerdo que en una de las entrevistas también que te había hecho anteriormente, creo que fue el año pasado, ya que estabas mencionando el tema China, habías dicho que estar en el mercado chino o que China era justamente el que marcaba la tendencia de precios. ¿Eso es correcto? China tiene dos efectos, lleva todo, compra todo y sus precios, ahora dicen que bajaron el precio, pero sigue siendo un buen precio para todos, por eso Argentina y Brasil y Uruguay le siguen vendiendo a China, donde venden a otros. Entonces, el efecto de China es que te da, si hoy estamos vendiendo, pongo un ejemplo, 340 mil o 350 mil toneladas de carne y China te lleva el 70% de eso, ese 30 o 40% que queda, vos colocás a un precio superior al que el Paraguay hoy está colocando porque tenés la opción de China. Chile sabe que el Paraguay no le puede vender a otro que no es Chile. Rusia, que es un mercado que era muy interesante y hoy es malo para el productor porque está pagando 3.800 dólares la tonelada aportada. Eso significa, no sé, para nosotros, siempre manteniendo que el 64% nos repasa a nosotros, significa 2 dólares 50 y con 2 dólares 50 no se puede hacer este negocio. Lo mismo Taiwán, todo el mundo pondera que Taiwán nos compra, pero Taiwán, que paga 4.500 dólares, 4.400 dólares, tampoco nos sirve a nosotros. Taiwán está comprando como país aliado, es cierto que compra volumen, pero compra volumen en un mercado cautivo que no tiene el principal comprador que es China. Entonces compra barata la carne. Y es lo que está haciendo Rusia, es lo que está haciendo Produría Marítima, es lo que está haciendo realmente los mercados que pagan para que nosotros podamos subsistir. Oye, Brasil, que está llevando a muy buen precio la carne, o Chile, pero el resto de los mercados a nosotros no nos sirven. Y a la industria sí le sirve, porque la industria ajusta por el precio de la materia prima, que proveemos nosotros el precio para mantener su utilidad a ellos. Entonces, de esta forma la cadena se está degradando para el productor. Espero haber sido claro en esto, ¿verdad, Katy? Sí, sí, don Fernando, y teniendo en cuenta también esto, ¿verdad? Teniendo en cuenta el tema precios, el tema mercados principalmente, hay otro factor que me gustaría saber también si ustedes desde la PEC ya tienen como alguna previsión, algún análisis o alguna perspectiva de lo que va a ser el tema de la cantidad de animales que vamos a tener a fin de año, teniendo en cuenta la cantidad también de movilizaciones que ya tuvimos, el factor sequía, y muchas veces el factor desprendimiento de animales que va haciendo el productor, porque llega un momento en el que ya no dan más y no pueden aguantar tampoco la problemática que viven día a día. Yo vi el otro día que José Carlos, el presidente de Senaxa, dijo que en Alto Paraguay y Boquerón se movió 1.640.000 cabezas, creo que era el número. O era 1.640.000, ahora 1.460.000, todo tal. Ya no tengo tanta decisión con los números, pero lo que sí yo saqué en ese momento, yo conozco el stock que tienen Alto Paraguay y Boquerón, y me salió que era algo así como el 43% del stock se había movido. Eso es un impacto terrible, para el Chaco es terrible. Y como hay malos negocios y a la gente no le alcanza la plata y tiene que vender más hacienda para cubrir la cuenta, eso hace que cada uno vaya perdiendo ganado en su stock y afecta al stock general. Nuestro trabajo que venimos presentándoles a las autoridades, ya a esta altura, a las más altas autoridades le hemos presentado, se le presentó al presidente de la República y todo su equipo, dice, indica que con un precio de referencia como hoy tenemos, el promedio era el año pasado 3.20 o 3.25, con eso vamos a perder 250.000 cabezas por año, y si estamos en tres días vamos a perder más de 100 por año, porque nuestro punto de equilibrio está en 3.60. Entonces, al ser punto de equilibrio de 3.60, y vos estabas vendiendo a 3.10, necesitabas vender más hacienda, y vamos a ir perdiendo mucha hacienda. Y el problema principal no es solamente la pérdida de hacienda, es la pérdida de empleo. El sector de la producción tiene 300.000 personas empleadas directamente, y acá un mal movimiento significa 80.000, 90.000, 100.000 personas en la calle, pero seguro, que es la gente que nos vende a servicios, que hace limpieza de pastura, mantenimiento alambrado. Uno deja, lo primero que uno recorta es eso. Si mal no recuerdo, había algo así como 75.000 personas empleadas como contratistas rachos. Esa va a ser la gente, la primera, lo primero que van a sufrir. Esa es la primera, los primeros van a perder empleo. O sea, acá vamos a ir perdiendo empleo, y eso es lo riesgoso, porque va a afectar a la economía, y también va a caer la faena, porque va a terminar cayendo la faena. Eso significa menos ingresos de divisas para el país, y eso significa riesgo cambiario, por ejemplo, con el dólar. Y esto si afecta a una seca, que Dios quiera que nos afecte, porque va a ser cuarto año de seca, eso puede traer consecuencias muy difíciles, muy delicadas para el país. Y creo que el gobierno debería de leer bien lo que está pasando. Comodities que han bajado mucho, el precio de la soja ha bajado como 20%, todo está bajando, y tenemos riesgos climáticos y problemas como los que ya mencioné dentro de la cadena. Esto puede afectar a la economía paraguaya. Por eso es que creemos que el gobierno tiene que tomar cartas en este asunto y ver qué se puede hacer para solucionar el problema, que no es un problema menor. Cuando te referís a esta disminución, y cuando te referís también a esta posible baja en la faena, teniendo en cuenta la falta de animales, o esta baja que podría existir ya, a consecuencia de todo lo que has nombrado, ¿esto también significaría poner en riesgo el abastecimiento interno del país y el abastecimiento también a los mercados que tenemos actualmente activos? Para el consumo interno, de ninguna manera. La cantidad de ganado que tiene el Paraguay es para ser exportado. No hay forma de comer toda la carne que produce Paraguay, no hay forma de comer dentro de nuestro consumo interno, es imposible. O sea que el abastecimiento, imposible para el consumo interno. Sí, puede empezar a caer la faena para exportación. Claro, al haber menos stock, el horóquio es caer la faena. De hecho, estamos monitoreando muy de cerca esta alta faena que tenemos, porque en los últimos tres meses estamos con 200.000 caenas, es récord. Y tampoco estamos entendiendo muchas cosas, ¿verdad? Estamos profundizando algunos estudios para ver qué es lo que está pasando con esta alta faena que no se condice con el estado de ganado que tenemos. Así que hay muchas incógnitas que nos están llamando la atención. Muchos informes hablan de que la ganadería ya deja de ser predecible para el productor que ya es incierto quizá al futuro. Ahora bien, ¿hay alguna manera también, alguna propuesta o alguna fórmula mágica como para revertir toda esta situación que se puede venir en los próximos meses ya además de las que tenemos, ¿verdad? Bueno, la ganadería principalmente es un negocio inmobiliario porque las tierras suben de precio, se mantienen o bajan, pero es un negocio inmobiliario. Por encima de ese negocio inmobiliario nosotros hacemos un negocio productivo que nos permite vivir, pagar nuestras cuentas, nos permite pagar nuestros impuestos y nos permite crecer. Porque vos con una plusvalía de la tierra no te podés ir a entonces a sacar una lancheza. O con una plusvalía de la tierra porque valga más tu tierra en una expectativa, no podés pagar un crédito, o no te podés ir de viaje, o no podés pagar el colegio de tu hijo. Entonces, lo que permite el desarrollo de la ganadería, lo que permite el crecimiento, lo que permite que el productor viva, que los trabajadores reciban su sueldo, que los bancos amorticen sus cuentas, es la producción. Y es la producción la que está afectada. Y esta afectación está pasando por lo que ya dije, por indefiniciones que el gobierno viene teniendo hace mucho tiempo con el tema del mercado. Ya mencioné largamente el tema del chino. Y porque la industria no nos escucha. La industria tiene que entender de una buena vez por todas que los productores hoy ya no somos los de hace 40 años. Hoy los productores tenemos un banco de información y tal vez es más importante que el de ellos mismos. Nosotros sabemos lo que está pasando en cada mercado que nosotros estamos vendiendo. Y no porque nos cuentan acá en Paraguay, que también controlamos, sino porque entramos a la aduana chilena o a la aduana rusa o a la aduana china, quizás. Bien, perdimos el contacto con don Fernando Zerrati. Debe ser una cuestión de señal de internet, pero vamos a ver si podemos retomar un poquito. Ahí te retomamos nuevamente, don Fernando. Decías, mencionabas vos que ustedes pueden ahora acceder a toda la información de todas las aduanas también de los países a donde Paraguay exporta su carne. Lo que te quiero decir y lo que quiero transmitirle a la población y sobre todo a la industria es que el productor ahí tiene información. Y tiene, a lo mejor, más información que ellos. Entonces, nos damos cuenta cuando vos hablas con alguien que lo único que está haciendo es justificando una situación, como nosotros decimos, tocando el violín, en vez de reconocer que la situación no es buena y sentarse a hablar como corresponde entre personas maduras que manejan negocios muy importantes. Acá se requiere para salir de esta coyuntura difícil de personas con experiencia, bien intencionadas, que escuchen a las partes y que puedan construir algo en común para el bien de todos, de la cadena en general y de la economía paraguaya también. Y los gobernantes, los que hoy están tomando decisiones, tienen que empezar a mirar esto seriamente y de otra manera, porque si no, esto se va a descomponer y yo no quiero recurrir. Yo le quiero a mi país, quiero que mi país crezca. No tiene por qué estar en esta situación como estamos. A pesar de los problemas climáticos, a pesar de ser un inconveniente, nosotros tenemos la capacidad de resolver los problemas y de crecer en este negocio. ¿Por qué vamos a tener 13 millones de cabezas o por qué vamos a tener 12 millones de cabezas cuando podemos tener 18 o 19 millones? Pues es la razón, porque los hombres no se entienden, porque las personas no pueden hablar, porque no hay capacidad de escucharnos. Eso me parece que es algo demasiado, habla de una inmadurez de la clase empresarial demasiado grave, porque estamos jugando con el trabajo de la gente, estamos jugando con la economía de la gente. Es un tema que no podemos así nomás seguir tocando y mintiendo y diciendo argumentos que no tienen sentido. Yo quisiera sentarnos en una mesa con la mejor buena intención, con la Cámara para ver la carne y el gobierno y vamos a discutir los temas con argumentos. Nosotros tenemos argumentos, tenemos números, podemos demostrar lo que estamos diciendo y si nos equivocamos, créanme que vamos a pedir disculpas. Créanme que nosotros vamos a poner nuestra parte también para resolver este tema, pero necesitamos hablar. Don Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, un placer conversar el día de hoy contigo, gracias por tu aporte y vamos a seguir por supuesto en contacto para seguir hablando de más del sector. Con gusto que te busque siempre a las órdenes y espero que lo que yo diga siempre se tome por el lado positivo. mi intención no es destruir más, mi intención es construir, pero para construir tenemos que partir de bases ciertas y de realidades para poder ver qué nos falta para poder arreglar los problemas. Te agradezco mucho el espacio que me...